Para que un amor pasado no te lastime por vida Consérvalo como un recuerdo hermoso Más nunca como una posibilidad Porque si lo haces, nunca podrás ser feliz Siento tanto frío, aunque sea verano Y te juré amor, tomados de la mano Todo lo que hice no sabía que eran vano Y que nunca llegaríamos hasta ancianos el cielo Se ponía oscuro y mi alma resistía Pero mi cora no sabía lo que sucedía A ti te describían forma de poesía Mientras el cielo y el sol a mí me sonreían Eras mi mayor nota de este compás Y había jurado que viviríamos en paz Pero no sabía de lo que tú eras capaz Que nunca fui en tu vida tu amor principal Cuando supe escurí que es morir de amor Miraba tu cara en cada gota de licor En este mundo me sentía en el anonimato Tu falso amor fue el error 404 y Busqué el amor contigo algo que jamás ayer Mi madre me enseñó que no vivas el ayer Los besos que te dabas oh no lo olvidaré Y no fallé cuando dije que siempre te amé Busqué el amor contigo algo que jamás ayer Mi madre me enseñó que no vivas el ayer Los besos que te dabas oh no lo olvidaré Y no fallé cuando dije que siempre te amé Pero así son las cosas en la vida Es color de rosa cuando encuentras salida Pero se destroza cuando queda abierta esa herida No son prosas son rosas que duelen como espinas Ha pasado tiempo y no olvido ni tu nombre Es agonía que tengo cada día es enorme Falta una jueza y que me diga caso cerrado No vivo en el presente por vivir el pasado Mi alma a punto de romperse en pedazos No soy estrella y aún así me sentí astrellado Pese a lo que ha pasado yo no te he olvidado Y preso del pasado y me encuentro encadenado Y claro no puedo caminar si todavía pienso en ti Nuestro amor era como una arquitectura Y son las paredes que no puedo destruir No puedo vivir me siento en una dictadura Busqué el amor contigo algo que jamás ayer Mi madre me enseñó que no vivas el ayer Los besos que te dabas oh no lo olvidaré Y no fallé cuando dije que siempre te amé Busqué el amor contigo algo que jamás ayer Mi madre me enseñó que no vivas del ayer Los besos que te dabas no los olvidaré Y no fallé cuando dije que siempre te amé Ok Y desde DL Music El vota en la producción J.E. Sampler Beats J.E. 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 J.E.